Bueno, llegó la hora de presentar a un exitoso hispano, quien además está a cargo de las cabelleras de grandes estrellas, tales como Paulina Rubio, Ninel Conde, Gloria Trevi, Laura Pausini, bueno, Juanes y demás. Se trata nada más y nada menos que de Marco Peña, quien es peluquero y maquillador profesional. Esta noche está aquí conmigo y es un gusto darle la bienvenida, Marco. Muy buenas noches. Encantado de estar contigo. Igualmente. Marco, pues bueno, ¿qué se siente, obviamente, tener tu foto, el reconocimiento de estas grandes luminarias y decir que precisamente detrás de estas cabelleras icónicas está tu mano, está tu talento? Bueno, feliz, feliz, obviamente, de ser un latino más, aportando en este mundo de la belleza y feliz, feliz, trabajando mucho, sí, obviamente. Pero cada proyecto, pues obviamente es un reto para nosotros completamente. Oye, Marco, y por ejemplo, cuando la gente se acerca a ti y te pregunta, ¿qué hay detrás de esas melenas que han sido icónicas por ejemplo, la de Gloria Trevi, la de Paulina Rubio, la de Ninel Conde y, bueno, la de Juanes también? Bueno, nada, definitivamente, pues son artistas con los cuales tenemos que trabajar su imagen. El cabello es súper importante porque sabes que es el complemento de cada identidad, de cada artista. Entonces, trabajarles el cabello y hacer que ellos se sientan, pues, guapos cada vez que se suben a un escenario, cada vez que tomamos una foto, es muy, muy importante. Tenemos en nuestras manos, pues, la habilidad de poder crear y poderles resaltar su personalidad y su seguridad. Claro. Oye, Marco, además, como todo en la vida, el cabello va por tendencias. Ahí te veíamos con Talía. A ver, en este momento, ¿qué se está usando? ¿Qué es a lo mejor lo que se lleva de moda, que a lo mejor hace cinco años, pues, era inimaginable? Ok, bueno, las tendencias varían muchísimo y, obviamente, estamos viendo que, o sea, las melenas fabulosas y grandes, voluminosas, cabellos con ondas, sexys, son la opción número uno de la mayoría de las mujeres, ¿no? En el momento de sentirse guapas, de subirse a un escenario, siempre tenemos que crear melenas voluminosas para poder que tengan esa presencia en un escenario y en un set. Hoy en día, pues, tenemos los accesorios, que son las extensiones de cabello que hacen que podamos crear todas esas melenas fabulosas en mujeres que tienen poquito cabello también. Y eso te quería preguntar. Hay muchas de ustedes que nos están viendo en casa que, por supuesto, ven estas imágenes y dicen, a ver, yo no tengo tanto cabello como para hacerme ese look. ¿Qué recomendaciones, qué tips tienes para todas ellas? Para que, como bien dices, se sientan seguras, pero además muy guapas y confiadas de su cabello. Bueno, yo creo que, y un consejo que le doy a todas mis clientes y a todas las mujeres es de poder reconocer qué tipo de cabello tenemos, qué necesidades tiene nuestro cabello y, de acuerdo a eso, determinar el tipo de tratamiento que vamos a utilizar, el tipo de productos que vamos a utilizar con ellos y el estilo que nos va a quedar bien al tipo de cabello que tenemos. Oye, Marco, y además, supongo que también parte de mantener un cabello saludable es la manera en la que lo lavamos, en la que lo peinamos y también en la que lo cuidamos. ¿Es normal también percibir algún tipo de caída del cabello o no? ¿Que sí es normal? Sí, sí, usualmente la caída del cabello es un tema que lo vemos muy, muy presente, sobre todo porque es una reacción a nuestro estado de ánimo. El cuerpo y el estrés, sobre todo, genera este tipo de particularidad que la mujer empiece a perder un poquito de cabello. Entonces, hay que determinar qué nos está causando esa caída y poderlo trabajar. O sea, poderle dar el medicamento adecuado, de pronto unas vitaminas o de pronto cambiar el régimen de cuidado que está teniendo. De pronto cuidarse un poquitito menos de ser agresiva con los tratamientos químicos que le damos al cabello. Entonces, es muy importante eso, reconocer el tipo de necesidad que tiene cada cabello para poder determinar el tratamiento. Maravilloso. Tome nota de estas grandes recomendaciones que nos dio Marco. Oye, Marco, y bueno, por supuesto tú has tenido la gran oportunidad de alcanzar lugares muy importantes dentro del mundo de la belleza, que también eso incluye el mes más importante de la moda en Nueva York, que son estas semanas donde obviamente los desfiles de moda caparan titulares y el peinado también es parte de ello. Muy importante. ¿Qué le dices a esos jóvenes que comienzan una carrera en esta industria muy competitiva, muy complicada y que te ven a ti como un referente de inspiración y de éxito? Bueno, para mí obviamente es un orgullo ser vocero de 13M que hemos estado presentes por 15 temporadas haciendo desfiles como los de Carolina Herrera, Oscar de la Renta. Yo les recomiendo a todos mis colegas que están empezando y es amar la profesión, o sea, eso es lo más importante, ser siempre consistentes, estar siempre conscientes de que la moda evoluciona. Entonces, como que estar muy, ¿cómo se diría? Presentes, ¿sí? Y actualizarnos, siempre ver que está de moda, que se está llevando, cómo hacerlo y siempre como que el challenge es uno mismo. Completamente. ¿Cómo hago mi trabajo mejor mañana? ¿Cómo hago que mi clienta se sienta bien? Y lo más importante, que obviamente las clientas lo vuelvan a llamar a uno. Así que perseverancia, trabajo, tenacidad, eso es lo más importante. Y amar la profesión. Claro, como toda la vida. Hay que amar la profesión. Estamos afortunados, hacemos algo que nos encanta y es eso, poner guapas a todas las mujeres. Ver una clienta que se pare de la silla con un peinado que acabas de hacer y tienes esa sonrisa y ella se siente segura, eso es el mejor pago definitivamente a nuestro trabajo. Me puedo imaginar. Marco, ya para finalizar, también quisiera preguntarte, para ti, las redes sociales, ¿qué significan? Y además, ¿cómo han beneficiado el trabajo que diariamente haces en el cabello de tantas de tus clientas? Bueno, es una manera de poder mostrar lo que está haciendo uno, las cualidades que tiene uno como peluquero. Y realmente, por ejemplo, a mí me funcionó mucho mi Instagram, porque es una manera de vender mi trabajo y siempre pongo en mi Instagram todo lo que hago, o sea, todo lo que me produce placer, lo que te decía yo. Las sonrisas de las clientas, esas las pongo en una fotografía después de hacerles un peinado o de haber creado cualquier look para ellas. Es súper importante, definitivamente, yo empecé en esa profesión hace muchos años atrás y no teníamos las redes sociales en ese momento. Si las redes sociales hubieran existido cuando Shakira empezó su carrera, yo hubiera sido conocidísimo y tendría muchísimos seguidores como ella, porque fui el que le cambié el cabello del negro al rojo y después al rubio. Así que fueron tendencias... ¡Guau! Tú eres el responsable de esas distintas facetas que hubieras de Shakira. Me acuerdo muy bien de ese disco con la caballera Rosada, que fue icónica y un disco que nos hace recordar, obviamente, momentos muy importantes del inicio de la década del 2000. Claro que sí. Oye, Marco, ya para finalizar hay que mencionar que hay cosas que se deben y que no se deben compartir en redes sociales y eso también incluye la profesión de uno. ¿Qué recomendación tienes para estas personas que comparten literalmente desde que se despiertan hasta que se vuelven a dormir? Bueno, yo he manejado mis redes también un poco muy, muy diferentes. O sea, solamente pongo en mi trabajo. O sea, la parte personal, esa me la conservo y esa la tengo para mí y ya. La uso solamente para trabajo, que es lo que te digo. Me encanta que vean lo que hago. Y por eso cuando me preguntan hoy en día como que, oye, ¿tienes un website? Y yo como que no, entra a mi Instagram. Bienvenido al siglo XXI. Exacto. Y ahí puedes ver mi trabajo y conocer lo que hago también, porque es una manera de vender lo que yo hago. Totalmente. Pues, Marco, de verdad hay que mencionar que has logrado cosas bien importantes. Nos has puesto, obviamente, a los latinos en el marco de la industria de la moda, de la belleza, que es muy competitiva. Y por ello también sé que tienes un evento muy importante en Houston. Cuéntanos sobre eso. Claro que sí. Es celebrando el mes de la hispanidad. Estamos yendo a Houston a visitar a nuestras chicas de allá, que están invitadas. Vamos a tener un evento súper lindo, donde están todas invitadas. La que quiera venir, pasa, hacemos una cita y la ponemos guapa, le hacemos una foto fabulosa y compartimos. Le vamos a presentar todos los nuevos productos que tienen para las necesidades de cabello y definitivamente ponerlas guapas, definitivamente. Bueno, pues ya lo saben. Si viven en Houston, tienen que acudir a esa cita. Marco, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Gracias, obviamente, por todo lo que has hecho por nuestra comunidad y eres, por supuesto, un orgullo hispano. Muchísimas gracias y muy buenas noches. A ti por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, fíjense que...